El principal objetivo de nuestra gestión va a estar centrado en continuar este proceso de transformación que se viene dando hace algunos años ya en nuestra facultad, con ese norte que se ha trazado, inicialmente para la acreditación de la carrera de abogacía, para que podamos demostrar la calidad de nuestro título, para que los ciudadanos que ingresen a la facultad se encuentren con una educación de excelencia y que eso lo podamos demostrar a través de este proceso. También queremos mejorar la vinculación con la sociedad a través de la extensión universitaria, generándose espacio de diálogo y de comunicación fluida, como el consultorio jurídico, como los voluntariados. Queremos también mejorar la oferta del posgrado para tener cada vez profesionales más especializados en el ámbito jurídico del NEA. Queremos también tener vinculaciones con los poderes del Estado, especialmente con la justicia, porque creemos que la educación legal va a poder fortalecer el servicio de justicia en el futuro, creo que es una gran demanda de nuestra comunidad, y también, por supuesto, mejorar los aspectos de investigación científica, de publicaciones, que tenemos grandes proyectos en esa área. Nosotros hemos crecido, hemos crecido de manera extraordinaria en los últimos años, ese crecimiento tenemos que sostenerlo y mejorarlo, y para eso tenemos una serie de programas y políticas que tenemos pensado para las áreas de investigación y para las disciplinas de vinculación internacional. En este último punto también queremos apostar a la internalización de la educación superior, que creo que es uno de los aspectos que venimos trabajando hace poco tiempo de nuestra gestión actual de la facultad, y creo que va a ser un aporte sustancial para renovar los conocimientos en el futuro en nuestra sociedad.